Música Cerca de 60 familias se beneficiaron con el regreso del Festival del Maíz que en su cuarta versión se realizó en la Plaza Principal del Corregimiento de Barcelona en Calarca Propios y visitantes disfrutaron de productos a base de maíz como arepas, chancarina, mazamorra, chicha, entre otros Esto es una estrategia de reactivación económica en la que los empresarios han tenido la oportunidad de vender sus productos de transformar el maíz y tener aquí la oportunidad de hacer una gran venta Muchos visitantes, un agradecimiento muy especial a la alcaldía que nos apoya, nos acompaña la Cámara de Comercio de Almenía del Quindío, la Junta de Comerciantes y todos los empresarios de Barcelona Luis Alberto Balcero, alcalde de Calarca, resaltó la importancia de esta actividad para la reactivación de la economía local en el Corregimiento de Barcelona Esto es muy bonito, este proceso de reactivación económica que se está dando en el municipio de Calarca y particularmente en el Corregimiento de Barcelona es fundamental y yo siempre lo he dicho, cada municipio si quiere progresar, si quiere salir adelante tiene que tener identidad turística y precisamente Barcelona en este momento tiene una identidad turística y es el maíz y esto lo estamos evidenciando con el gran número de visitantes, personas que se encuentran en este momento haciendo compra y degustando de este espectáculo tan importante como es el Festival del Maíz Por su parte la Corregidora de Barcelona indicó que se cumplieron con las expectativas generadas por los 40 expositores que participaron del Festival del Maíz Se ha desarrollado muy positivamente todo el evento, la expectativa que teníamos creo que se cumplió tenemos pues todavía tenemos algunos expositores pero desde la mañana tuvimos alrededor de 40 expositores con gran variedad de productos hechos a base de maíz esto beneficia a más de 60 familias no solo de acá del Corregimiento sino de aquellos expositores que estuvieron invitados además de la muestra gastronómica la Feria del Maíz contó con bailes, presentaciones musicales y otras actividades artísticas para el entretenimiento del público asistente La empresa multipropósito de Calarca adelanta una socialización a todos los ciudadanos de los colores de las rutas de recolección de residuos para educar sobre la importancia de cumplir con los horarios y frecuencias establecidas para cada sector La campaña consiste inicialmente en colocar unos stickers magnéticos en los carros asignados a cada ruta según su color y también incluye hacer una distribución con los usuarios de cada ruta según el color que esté marcado asignado en su ubicación y el vehículo que se asigne a la ruta El grupo de funcionarios de la empresa multipropósito cumple una importante misión al sensibilizar y despertar la conciencia de los ciudadanos en diferentes barrios llevando el mensaje de respeto por los horarios establecidos para el paso del camión recolector La distribución se hace cuando la empresa hace las brigadas o las jornadas en cada barrio inicialmente se van a hacer en los sectores más críticos donde hay fallas en la presentación de los residuos que la gente la saca al día que no es, que lo sacan de pronto después de que pasa el vehículo de que lo presentan no frente a la puerta sino en las esquinas generando pues regueros y incomodidades a los demás usuarios La idea de estos recorridos es inculcarles a los usuarios la importancia de acatar los días y horarios de recolección dispuestos para estas zonas evitando sacar las bolsas fuera de esos días y horarios Bueno, el objetivo inicial es que los usuarios identifiquen el vehículo que va pasando que si corresponda con el color de la ruta que tengan un sticker magnético más pequeño, puede ser en la nevera donde la mayoría los ubicamos y siempre tengan presente el color de la ruta que les corresponde ahí también están señalados los horarios y que tengan siempre presente que los residuos se presentan frente a cada vivienda, frente a cada hogar que no se presenten desde la noche anterior que siempre se presenten en una bolsa, no de pronto que los rieguen no sacarlos muy temprano porque los recicladores, los animales pues que están en la calle dañan las bolsas y pues generan una incomodidad, una contaminación visual, ambiental entonces es como tener presente todos esos lineamientos para que no afectemos ni la estética de la ciudad ni contaminemos las calles la empresa multipropósito reitera el llamado a la cultura ciudadana ya que es deber de todos mantener las calles, zonas verdes y parques libres de residuos que podrían llegar a afectar no solo al medio ambiente sino también convertirse en un problema de salud pública el gran clásico de la fecha de la liga profesional Betplay de fútbol de salón culminó con un empate a cuatro goles entre los quintetos de Caciques del Quindío y Milagrosa de Buga encuentro que se disputó en el Coliseo del Sur de la Villa del Cacique bueno yo creo que el equipo empezó bien, yo creo que faltó mucho manejo en el segundo tiempo un partido ganándolo 3 a 0 era para salir con otra actitud diferente a manejar yo creo que nos relajamos un poco, se cometen errores y bueno al final el partido termina muy apretado creo que hubo muchos errores arbitrales y bueno, ya dar la vuelta a la página y pensar lo que viene agradecerle a toda esta gente bonita que nos acompañó hoy, que disfrutó de este espectáculo y seguir el partido fue intenso de principio a fin, donde los jugadores entregaron todo en el terreno de juego y demostraron por qué son considerados favoritos para esta liga Betplay bueno primero que todo, muy buenas noches para la fe, gracias por la oportunidad se sabía que acá en esta plaza de Armenia, Cacique, Calarca, iba a ser difícil positivo para nosotros porque logramos sumar un empate que nos sirve para seguir ahí firmes en la tabla fue un encuentro de tú a tú, donde mucha presión, mucho ritmo, muchos goles y pues esa era la idea, venir a conseguir un buen resultado y logramos lo positivo después de que miramos como la conformación de los grupos, sabíamos que está un gran rival que era Cacique, Samaniego, Quindío, Caldas, es una zona donde se vive bastante fútbol de salón es una zona que está presa también para juegos nacionales y ya nos conocemos muchos ya hemos ascendido por tantas plazas y pues se sabe que esta es una de las plazas más difíciles en el grupo El acompañamiento del público fue nuevamente masivo, convirtiéndose en el jugador número 6 que empujó en todo momento al equipo local en busca de la victoria Hombre, yo creo que muy contentos porque la asistencia de hoy es muy superior a la que vino en el partido anterior es decir que la gente ya está despertando y sabe que tenemos un excelente gran equipo desafortunadamente no se dieron las cosas, un 3-0 en un primer tiempo pero desafortunadamente al inicio del segundo hubo desconcentraciones que costaron obviamente los goles del equipo visitante En la próxima fecha el equipo de caciques del Quindío visitará en la ciudad de Armenia al quinteto de tú y yo somos Quindío en otro clásico del fútbol de salón colombiano Es un hecho, la gobernación del Quindío recuperará la estación del ferrocarril de Armenia con el liderazgo del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas en articulación con Presidencia de la República e en vías se gestionaron más de 35 mil millones de pesos para la ejecución del proyecto Vías Verdes con el que recuperarán también las estaciones de Salento, Montenegro y Quimbaya Porque tú y yo somos Quindío Sabemos lo valioso que es tu tiempo por eso tenemos una oficina especial para ti que eres administrador de propiedad horizontal, constructor, líder social o político o representante de algún gremio o grande superficie de nuestra ciudad En esta oficina ayudaremos a solucionar tus inquietudes con respecto a la prestación de nuestros servicios con agilidad y prontitud, porque tu tiempo vale oro La vida tiene un sabor más dulce cuando sabe a panela La vida sabe a panela cuando te sorprende con el dulce sabor de los mejores momentos La vida sabe a panela cuando sin importar lo que pase tienes la mejor energía para salir adelante con lo natural, lo diferente y lo bueno La vida tiene un sabor unido La vida sabe a panela Este es el sabor de Colombia ¿Sabías que también puedes instaurar procesos de PQRSD en la CRQ a través de canales virtuales? Además de la atención presencial y en las líneas telefónicas La autoridad ambiental cuenta con plataformas como Hangouts, Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp o el chat ambiental de la página web Para la atención de este tipo de trámites www.crq.gov.co La carta de trato digno al usuario y los canales para comunicarte con nosotros CRQ, más cerca del ciudadano No olvidemos que es el momento de florecer y prosperar como ciudad Si la empresa pública de Armenia se fortalece, si crece, si prospera, Armenia prospera Si la ciudad se fortalece es porque EPA creció, porque EPA se consolidó La empresa pública de Armenia siempre es y será la empresa de todos Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance Has tu pago desde casa Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE Dos, elige la opción pagar factura Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago Cuatro, continúa el proceso de pago y listo Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras La policía del segundo distrito a través de los grupos especiales de infancia y adolescencia, prevención y educación ciudadana, turismo Se realizó el festival de cometas en el sector de Cienegueta Estuvimos en Cienegueta con la población de niños y niñas de ese sector Llevando a cabo festival de cometas juntos, elevando sueños La finalidad de este evento era poder hacer buen uso de la utilización del tiempo libre de nuestros niños y niñas Nosotros, mediante este evento lúico-recreativo, por medio de la donación de cometas a todos los niños de esta población Y pudieran recuperar lo que son los juegos tradicionales, los deportes tradicionales como es este de elevar cometas Esta jornada contó con la donación de cometas para cada niño del sector y así fomentar los espacios de sano esparcimiento Además, esta jornada contó con presentaciones artísticas de diversos géneros de Tuluá También se realizaron actividades lúico-recreativas con apoyo de Payachiquis, el Payaso Repollito, DJ Camilo Ospina Tuvimos la participación también de cantantes de música urbana, como es el de la lírica y David Cristal También tuvimos el apoyo de dos excelentes artistas, que son Maylene López y su mamá, Diana López Y tuvimos el apoyo también de la Casa de la Cultura y de toda la comunidad en general, también de esa población Y pudimos llevar a cabo un gran evento Estas intervenciones continuarán en diversos sectores de la ciudad Con el fin de que la comunidad conozca de la oferta institucional de la Policía Nacional Sí, llegar a todos esos sectores que tienen también población vulnerable o sectores priorizados Ya sea por la amargación de algunos delitos Y llegar ahí para poder, digamos, restablecer derechos por medio de dinámicas, por medio de la prevención Hacer campañas, dar a conocer activaciones de rutas acerca de las vulneraciones de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes Continúan los esfuerzos por la reactivación productiva y turística del departamento Con una histórica inversión de 30 mil millones de pesos para el mantenimiento rutinario de vías terciarias y acceso en los 42 municipios El mantenimiento de las vías esencial para poder mejorar todas las condiciones de conectividad en el departamento Es por eso que en el gobierno de la doctora Clara Luz Roldán Dentro de la estrategia de la ruta invencible por el valle Se está llevando a cabo la estrategia más grande de mantenimiento periódico que se ha realizado en los últimos años Esta gran apuesta, que tiene una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos Va a permitir intervenir vías a lo largo y ancho del departamento Municipios en el norte, como Ancer Manuevo, El Caído, El Águila, Argelia, El Dobio, Roldanillo, Versalles, La Unión, La Victoria, Alcalá, Ulloa, Sevilla Van a poder tener la posibilidad de mejorar algunos tramos viales fundamentales para el acceso a cada uno de sus municipios Para los corredores productivos que tienen para comunicarse con otros territorios Localidades del centro, occidente y sur del departamento como Calima del Darien, Ginebra, Dagua, Restrepo, Piges y Jamundí Hacen parte del plan de trabajo Van a llevar a que estas rutas turísticas, esencialmente en varios de estos municipios Potencialicen la reactivación económica que tanto queremos en el departamento Con esta gran estrategia seguiremos avanzando, seguiremos trabajando y seguiremos consolidándonos como un valle invencible Hemos avanzado para la intervención de vías departamentales Restrepo, el Agrado Viges, donde se planificará las visitas Y han avanzado en los estudios para poder realizar la intervención de esta Asimismo también la vía Restrepo-Pavas-La Cumbre Donde próximamente se enviará un equipo por parte de la Secretaría Departamental A determinar los puntos y así saber la intervención que podamos realizar en compañía del departamento Agradecemos en cabeza del alcalde Armando Vélez A la gobernadora Clara Luz Roldán Por todo el acompañamiento que nos pueda realizar en este importante proyecto Que sería para nosotros la intervención de estas vías Además de las acciones en el marco de la seguridad El batallón de alta montaña número 10 también realiza acciones sociales En Tuluán, el corregimiento Tres Esquinas Adecuaron una escuela para que los niños de este sector cuenten con mejores espacios para recibir la educación Iniciamos un trabajo muy detallado Un trabajo en el cual nosotros apoyamos directamente con la mano de obra y con nuestros medios Para cumplir un solo objetivo Poder llevar la sonrisa de 200 jóvenes, de 200 niños 200 estudiantes de nuestra escuela de Tres Esquinas El pasado sábado pudimos hacer nuestra entrega a nuestro corregimiento de Tres Esquinas Y la alegría de la comunidad Porque al encontrar en el mes de enero una escuela con nuestras instituciones Que hicimos un trabajo articulado Miramos el avance Un avance en el cual nosotros apoyamos Siempre de la mano con las instituciones Fuimos avanzando Mejoramos la parte de lo que es las zonas verdes Mejoramos la parte de lo que son los salones El Centro Comercial La Arradura Colocó una biblioteca impecable Muy bonita Que pues los invitamos a que la conozcan allá en Tres Esquinas En nuestro corregimiento Y lo más importante Hacer la entrega a nuestros niños Es una labor social que estamos articulados todas las instituciones Para poder tener el acercamiento a nuestra población civil Y para poder decirle a nuestros niños Que el soldado está para servir Para ayudar, para colaborar Y lo más importante para protegerlos Con esta acción se beneficiaron alrededor de 200 niños De esta zona rural del municipio de Tuluá Es un hecho La gobernación del Quindío Recuperará la estación del ferrocarril de Armenia Con el liderazgo del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas En articulación con Presidencia de la República En vías se gestionaron más de 35 mil millones de pesos Para la ejecución del proyecto Vías Verdes Con el que recuperarán también las estaciones de Salento, Montenegro y Quimbaya Porque tú y yo somos Quindío Sabemos lo valioso que es tu tiempo Por eso tenemos una oficina especial para ti Que eres administrador de propiedad horizontal Constructor, líder social o político O representante de algún gremio o grande superficie de nuestra ciudad En esta oficina ayudaremos a solucionar tus inquietudes Con respecto a la prestación de nuestros servicios Con agilidad y prontitud Porque tu tiempo vale oro La vida tiene un sabor más dulce cuando sabe a panela La vida sabe a panela cuando te sorprende con el dulce sabor de los mejores momentos La vida sabe a panela cuando sin importar lo que pase Tienes la mejor energía para salir adelante Con lo natural, lo diferente y lo bueno La vida tiene un sabor único La vida sabe a panela Este es el sabor de Colombia ¿Sabías que también puedes instaurar procesos de PQRSD en la CRQ a través de canales virtuales? Además de la atención presencial y en las líneas telefónicas La Autoridad Ambiental cuenta con plataformas como Hangouts, Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp O el chat ambiental de la página web Para la atención de este tipo de trámites www.crq.gov.co La carta de trato digno al usuario y los canales para comunicarte con nosotros CRQ, más cerca del ciudadano No olvidemos que es momento de florecer y prosperar como ciudad Si la empresa pública de Armenia se fortalece, si crece, si prospera, Armenia prospera Si la ciudad se fortalece es porque EPA creció, porque EPA se consolidó La empresa pública de Armenia siempre es y será la empresa de todos Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance Has tu pago desde casa Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE Dos, elige la opción pagar factura Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago Cuatro, continúa el proceso de pago y listo Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras En su intervención, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, recordó brevemente Cómo se dieron los inicios de la capital de Risaralda Y algunos factores predeterminantes para la consolidación de la ciudad de Pereira en la región Cada 30 de agosto, los pereiranos celebramos la fundación de la Villa de Pereira 158 años pueden ser muchos para las nuevas generaciones Pero muy pocos para dar cuenta de todo lo que hemos alcanzado Cada 30 de agosto también le hacemos un homenaje al coraje y civismo de nuestros antepasados Esos arrieros que a lomo de mula y buey superaron todo tipo de obstáculos Cruzaron con berraquera las trochas, transportando sus cosechas y mercancías Abriendo sus propias rutas que se convirtieron en las que hoy Unen estas tierras maravillosas en el cruce de caminos que dio vida a nuestro eje cafetero También referenció el avance de los sistemas de cable en varias ciudades del país Para solucionar problemáticas de transporte Y que además en Pereira se busca construir como atractivo turístico con el megacable En el pasado reciente Medellín, Manistales, Cali y Bogotá Construyeron su sistema de cable para solucionar los evidentes problemas de movilidad De las comunas con mayores dificultades de acceso y planeación urbana Pereira no podía ser la sección Desde el gobierno anterior tuve la oportunidad y la fortuna de coincidir en la planeación Y la financiación de un proyecto para Pereira Que atravesaría literalmente los cielos de la ciudad El cable adentro En su discurso el mandatario de los pereiranos Agradeció a las personas e instituciones Que participaron en la consolidación del sistema de megacable en Pereira Que entrará en funcionamiento en 15 días Para los habitantes de la capital riceraldense De manera gratuita por un mes Me ayudaron a darle forma a este proyecto Por eso quiero agradecer primero a Dios De nuevo a Juan Pablo Gallo, es alcalde de Pereira A Sigifredo Salazares, gobernador de Rizaralda A la gobernación de Rizaralda Con el doctor Víctor Manuel Tamayo Al consejo de Pereira por su voto de confianza A la asamblea departamental A Puma, la empresa constructora A la firma interventora Al gerente del proyecto, doctor Juan Guillermo Ángel Al gran equipo que durante 6 años trabajó sin descanso A Findeter, a los secretarios de infraestructura A Mauricio Restrepo, Harold Calderón Alejandro Vélez, Milton Hurtado y Juan Carlos Restrepo Y también a quienes nos cuestionaron y criticaron Pues gracias a ellos pudimos corregir y mejorar muchos aspectos del proyecto Con una misa en la Catedral de Pereira Y sesión solemne en el Consejo de la Capital Rizaraldense Iniciaron los actos protocolarios de la celebración de los 158 años de la ciudad de Pereira Donde participaron las principales autoridades del departamento Y personalidades locales El acto principal de la celebración contó con la condecoración de 8 pereiranos destacados Quienes por nacimiento o adopción Se han convertido en representantes de la ciudad de Pereira en Colombia y el mundo Luz María Zapata, Liliana Restrepo, Juan David Grisales, Basilio Silva, Jaime Vélez Vallejo, Jenny Marcela Arias y Juan Sebastián Arango fueron los condecorados En nombre de la Asociación Nacional de Capitales, Asocapitales El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Sanín Como presidente, en su intervención entregó un reconocimiento al avance de la capital rizaraldense Con un oficio redactado desde la misma asociación En esta ceremonia estuvieron presentes la alcaldesa de Bogotá, Claudia López El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle El alcalde de Manizarles, Carlos Mario Marín El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales Entre otros mandatarios nacionales Para Asocapitales y para mí como alcalde de Montería Y presidente de esta gran asociación Que han formulado una dinámica importante en el país De trabajo consolidado Voy a hacer este gran reconocimiento a la alcaldía de Pereira En sus 158 años Y también a su alcalde Por medio de la cual se hace un reconocimiento Y se entiende una felicitación Por la conmemoración del aniversario de la ciudad de Pereira